hola qué tal cómo estamos y yo soy ana y os traigo un nuevo vídeo un poquito así adecuado para fechas navideñas vamos creo de estos vídeos eran un poco en la misma línea si os cansa el tema me lo decís que por eso está en los comentarios y hoy os voy a hablar de perfumes especiados pero que en cierta manera al menos a mí estos perfumes especiados me apetecen muchísimo en épocas navideñas para estas fechas con el frío y todas esas cosas por eso digo que es un poco que nos salimos del tema navidad o del tema navideño lo de siempre voy a seguir en instagram en arroba anacondorsenes.profumi y me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal así que nada espero que os gusten estos perfumes especiados algunos dos concretamente no tres no los tengo en mi colección os diré los motivos también por los cuales no los tengo y otros sí y me encantan y me apetece muchísimo esta época del año así que vamos allá el perfume que os voy a mostrar os voy a mostrar rapidito porque además hace muy poco que os he hablado de él en otro vídeo y para mí bueno pues lo tengo que sacar porque uno es especiado y dos es igual a navidad y supongo que ya sabréis cuál es efectivamente es este elixir desmervelles de hermes que esto es una pasada aparte de tener una naranja amarga espectacular si esto tiene bálsamo de perú caramelo cedro roble incienso sándalo abatonca resinas de siam ámbar vainilla no es decir es una mezcla entre muchas especias mucha cosa así dulce ambarada caramelo ambar resinas la naranja es amarga es una maravilla y yo voy a intentar que no me toque el jersey porque esto si cae en ropa te dura hasta la navidad del año que viene es una pasada es una maravilla me habéis confirmado en otro vídeo que os dije porque os comenté que lo habían reformulado para las que no habéis visto el vídeo este lleva el atomizador plateado y actualmente el atomizador es dorado vale y me habéis confirmado que efectivamente si está reformulado y que no dura tanto no lo sé vale no lo sé esto es una bomba es decir es una bomba especiada dulce que a mí me encanta que me parece una cosa vamos una obra maestra de la perfumería y que me gusta muchísimo y que es lo tengo que ya casi exclusivamente destinado para los días de algún festejo navideño porque me gusta muchísimo muchísimo no tengo claro si al resto de gente le gusta es decir es un perfume que a mí por ejemplo nunca me lo han halagado pero me da igual o sea absolutamente igual porque para mí es una pasada pero quiero decir no es uno de esos es un perfume especial y especial ahí voy no es un perfume especial es un perfume que no es para todos los gustos así que prohibido comprarlo a ciegas probarlo antes y me contáis este sería mi primer perfume especiado de la colección bueno pues seguimos con un perfume descatalogadísimo hace tiempo pero tengo una buena noticia ahora os cuento un noa de mercadona no sé si os acordáis no sé si alguna tenéis todavía un noa para los que no seáis de españa mercadona es una cadena de supermercados y en perfumería pues de tanto en cuanto yo no soy muy fan en general de los perfumes de mercadona pero de tanto en cuanto crea algo y esto es una pasada a mí me recuerda muchísimo al dolce vita hay gente que dice que no vale a mí me recuerda mucho al dolce vita es un perfume que dura una barbaridad que tiene una estela bárbara también me voy a echar a ver porque ahora hace tiempo que no me lo pongo y tengo un repuesto mirar este que es el que estaba abierto por ejemplo bueno por ejemplo no es el que está abierto este de aquí lo noto que ha perdido facultades vale es decir este perfume no está en sus óptimas condiciones a ver realmente cuando por ejemplo el elixir de hermes que lo llevo aquí es un perfume que es súper bueno de muy buena calidad hace muchísimo tiempo que lo tengo abierto dentro del armario y yo diría que esto está intacto no este evidentemente valía 12 euros el uno a vale y sí que es verdad que no está este perfume no está bien para decir está como muy alcohol y ya no conserva el aroma que tenía antes si tenéis un no abierto de hace tiempo probarlo vale probarlo porque puede que os haya pasado lo mismo yo tengo uno de repuesto que no he abierto así que bueno pues quizás es hora de usarlo no es decir en esto también se ve la calidad del perfume este a mí al menos no me ha aguantado bien probar los que lo tengáis en casa a ver que de todos modos este perfume pues es eso no es una cosa así muy 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 especiada lleva yo le noto o le notaba canela le notaba un nude obviamente no sé luz porque luz es un material sabéis carisísimo pero algo parecido a luz era un perfume misterioso era un perfume elegante a la vez muy duradero con mucha estela y todo por el módico precio de 12 euros por eso por eso fue un trauma cuando lo descatalogaron porque realmente valía muchísimo la pena y el aroma me recordaba bastante a mí al dolce vita vale hay gente que dice que no a mí me recordaba bastante lo que os quería decir es que mercadona actualmente tiene un perfume que se llama tengo aquí la chuleta extra de parfum hud que me recordó un poquito al hudnois vale lo digo porque las que añoréis el hudnois probar esta esta nueva fragancia de hud de mercadona a ver que mercadona ha sacado otras de hud y nunca a mí me habían recordado a esta de aquí está en cambio si además lleva una cajita así como muy rollo perfume árabe no recuerda un poco la estética si puedo es poner una fotito por aquí probarlo probarlo y este creo que lo tendré que tirar y probar el otro a ver que como no esté abierto espero que estará bien a ver bueno dentro de los perfumes que tengo que sacar por obligación vamos pero por obligación sí o sí si hablo de perfumes especiados es este de aquí que es el jungle elephant de kenzo es otro de los perfumes que por favor no compréis antes de probar vale porque esto es muy particular sí te dicen que huele a arroz con leche te dicen que huele a canela vale sí muy bien pero es que para llegar a esto que a mí realmente o sea tiene un secado muy dulce y para mí muy agradable para llegar a esto tienes que pasar por la salida y por el corazón que es densita vale es decir es particular dejémoslo ahí no y entonces puede que no guste puede que incluso bueno pues haya gente que no lo soporta vale es decir que lo huele y le viene dolor de cabeza no lo soporta y huye bueno podría pasar sí es decir no sería raro por lo tanto primero probarlo sé que en el corte inglés está pero también es un perfume que no es súper fácil de probar vale pero en la medida que podáis probarlo a mí ya digo en la salida es una mezcla de especias bueno súper diferentes pero luego queda un secado dulce muy bonito muy elegante y a mí me encanta vale me encanta yo con los perfumes especiados tengo digamos que no sé un amor odio no porque justamente os hablaré de dos perfumes que son muy 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 especiales y que yo no puedo con ellos vale y que de hecho no los tengo la colección pero yo creo que también porque tienen un final que yo se lo noto jabonoso o sea en vez de tener un final dulce como este de aquí es especiado con un final un puntito jabonoso y eso a mí no no puedo luego luego se habló de ellos en fin que eso tenía que salir el jungle elefán vamos esto es especies a casco porro o sea todas todas están aquí absolutamente seguimos con linter t absolu de hecho he dudado si sacarle inter t absolu o linter de ruche sabéis que os he comentado que se parecen bastante y está un poco intentando averiguar cuál era más especiado si uno o el otro yo creo que es más especiado el rush yo creo que sí pero este tiene un final más dulce citó y entonces es como lo que os estoy contando ahora no es ese especiado que termina en esa cosa dulce que me encanta sabéis que ya os lo he dicho muchas veces el secado de este absolu a mí me vuelve absolutamente loca me gusta más el secado me gusta más el del absolu que no el del rush luego la salida y tal me gusta más quizás el del internet rush pero el secado este que hace con esa mezcla del ron el tabaco el vetiver no sé es es absolutamente maravilloso es un perfume muy duradero es un perfume oscuro es un perfume nocturno pero a la vez es un perfume festivo también ideal para esta época del año ideal para cualquier evento así de navidad cena noche buena fin de año no me da igual o cena con amigos es igual yo creo que es ideal este este perfume del interdí absolu ya digo las especias están como el interdí rush si están mezcladas de otra manera están creo que intervienen de una manera distinta en la salida este tiene cardamomo guatemalteco que le da esta esta cosa importante lavanda y neroli nardo de la india jazmín y flor de azahar de naranjo y el fondo tiene vetiver pachulí ron y tabaco me dejaba el pachulí el cardamomo este tiene bastante fuerza vale tiene bastante fuerza y digamos que es una especie más potente y en cambio en el rush tiene el jengibre que es como más picante no es decir realmente el jengibre del interdí rush lo puedes hasta notar en el cuello no alguna vez es decir que que se nota que está ahí se nota este punto picante que este no tiene este es todo como más dulcecito hasta llegar al final que es como la cumbre está en la mezcla esta del pachulí el tabaco el ron que me vuelve me vuelve loca es especiado uno o el otro me da igual y tenía que sacar un interdí o este o el primo hermano que es el rush podéis elegir pero realmente yo creo que todos los interdits los más especiados es este y el rush ahora se va a hablar de un perfume absolutamente maravilloso pero que es distinto a los que os he mostrado hasta ahora es decir los que os he mostrado hasta ahora para mí son muy cálidos especiados es decir muy ideales para el frío sobre todo el elixir cristal noa interdí absolu no bueno yo creo que todos los que os he mostrado no porque el jungle todos pero este de aquí es totalmente especiado pero sí que es verdad que yo por ejemplo ahora en una fiesta de navidad no me lo pondría me apetece más cuando hace más calor vale pero evidentemente es especiado y por lo tanto os lo muestro y os estoy hablando de este infusión de esta infusión de jengibre de prada sabéis que soy muy fan de la infusión de iris y yo cuando probé esta infusión de jengibre me voló la cabeza me gustó muchísimo y me encanta este aroma es jengibre puro y duro vale como os podéis imaginar pero en la salida lleva una mandarina y unos aldeídos que por eso digo que bueno probarlo porque si no te gustan los aldeídos igual no te gusta el corazón es jengibre obviamente y el fondo es almizcle y creo que vetiver si almizcle y vetiver vamos a ver es delicioso esto las infusiones de prada siempre juegan un poco con las maderas no tienen un punto siempre amaderado no aquí tenemos el vetiver en la infusión de de iris tiene el cedro creo también creo recordar son perfumes que son muy discretos pero a la vez son duraderos a mí me dura muchísimo el de iris me dura muchísimo y este también este es un perfume totalmente unisex yo el de prada sí que es verdad que lo noto más femenino este no lo encuentro totalmente unisex ningún problema pero ya digo no sé si es por el tema de los aldeídos del almizclado de que es así como muy discretito no lo encuentro ideal para primavera verano yo este perfume me lo he puesto mucho en verano me gusta muchísimo dura muy bien tiene una estela también muy bien a pesar de que son infusiones menos pensamos que son así inofensivas se hacen notar y es totalmente especiado porque un jengibre maravilloso así que tenía que sacar bueno y para terminar con los perfumes que yo tengo en la colección porque luego os hablaré de esos tres que yo no tengo aunque también son muy especiados os voy a hablar de la última joya de la corona que ha llegado a la colección que es este cristal no ha de versace que esto es maravilloso absolutamente maravilloso espectacular duradero con estela diferente elegante femenino podría estar aquí no sé cuánto rato hablando vamos halagando y explicando las delicias de este perfume que son unas cuantas este perfume es totalmente especial es decir esto sale con pimienta cardamomo y jengibre ahí lo dejo vale es decir la salida es esa luego el corazón es floral lleva peonía gardenia y flor de azahar del naranjo y el fondo que es absolutamente maravilloso lleva sándalo almizcle y ámbar volvemos a estar no con lo mismo que os decía antes no es decir es un perfume que es muy especiado sobre todo en este caso la salida pero el fondo lleva este ámbar el sándalo también se le nota muchísimo pero lleva este ámbar que lo dulcifica y ese punto al mezclado también que lo hace con un perfume totalmente limpio que a mí no sé es fabuloso 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 o sea yo no sé cómo no había no sé cómo no lo había conocido antes porque tiene creo que unos 10 años este perfume hay que decir que no es una novedad no es algo de que no yo tenía la casa de versace totalmente olvidada la descubrí un verano me quedé con aquellos y no indague más y esto es maravilloso así que si os gusta lo especiado con este final como digo ambarado y además distinto duradero con estela este es una barbaridad probarlo por favor porque yo me arrepiento muchísimo de no haberlo probado antes y que no llegara antes a mi vida una maravilla de verdad bueno ahora vamos a seguir con aquellos perfumes que son muy especiados pero que no tengo en la colección este de aquí del que os voy a hablar ahora es un perfume que es del 2021 es decir no es una novedad es un perfume que tengo mi lista de deseos y no sé por qué nunca doy el paso bueno es carito es un hermes se esté hablando del twiggy de hermes o ginger es decir a mil twiggy de hermes me encanta es muy especial también pero probé este lo ginger y me encantó esto llevas que además a ver la nota de jengibre me gusta mucho sí y esto es una maravilla sale con una peonía vale y luego el corazón tiene jengibre y jengibre escarchado fijaros qué maravilla jengibre y jengibre escarchado y en el fondo tiene cedro yo ya digo son perfumes que los twiggy me refiero que me han gustado o me gustan absolutamente todos el original y muchos flanques que han ido saliendo pero quizás si tengo que elegir uno si me comprara uno sería este el o ginger yo no lo tengo por lo tanto no me atrevo a hablar de duración estela y todo esto pero teniendo en cuenta que es un hermes y teniendo en cuenta la calidad de los perfumes de hermes y teniendo en cuenta la sensación que yo he tenido cuando lo he probado para mí es un perfume que dura bien y que tiene una estela también considerable es decir que es una buena inversión diríamos sí para mí los perfumes del mes siempre son calidad este realmente no sé o no sé el twiggy porque tampoco lo conozco tanto si ha sufrido modificaciones lo han reformulado y tal no lo sé pero realmente yo este además es que hace poquito que lo que lo he probado me resultó un perfume como muy femenino muy bonito duradero con estela elegante distinto muy especiado obviamente y me gustó mucho así que este se queda en mi lista de deseos a ver si algún día llega a la colección bueno pues sigo por un perfume con un perfume mejor dicho que vale una pasta que es muy especiado que yo no tengo la colección y que no lo soporto perdonarme pero no lo aguanto es o de su a de cisley no puedo vale dicen que es el perfume por cierto de la reina leticia yo no lo sé a ver si que es verdad que es un perfume ojo que primero que vale una pasta segundo que dices bueno aquí hay nivel si aquí se maneja y en segundo lugar o en tercer lugar es un perfume con mucha personalidad vale es decir que tú te pones eso y te identifican rápidamente con ese perfume no es decir es un perfume que no pasa desapercibido sí pero yo no lo soporto no lo soporto porque tiene al menos en mí un final no lo que os decía antes es especiado pero tiene un final jabonoso que no lo puedo aguantar o sea yo no lo soporto es algo totalmente vintage jabonoso rancio perdonarme por si hay alguien que le guste mucho sabéis que dentro esto sea entre gustos yo tengo esta percepción no quiere decir evidentemente que el perfume sea así para todo el mundo qué notas tiene mirar en la salida tiene pomelo y mandarina bueno una salida cítrica y luego el corazón tiene cuidado porque esto es un corazón sui generis musgo de roble enebro de virginia pachulí pimienta iris clavel flor de celinda rosa la rosa la dano francés jazmín lirio de los valles y la anguila no tiene más porque ya no no porque el perfumista creo que colapsó y el fondo es almizcle y ambar yo no puedo decirlo lo siento muchísimo pero yo esa cosa jabonosa que queda al fondo no no en el al final no 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 puedo y también tiene ambar y debería terminar con algo pero es que no lo encuentro nada dulce no lo encuentro nada agradable no lo encuentro nada reconfortante es una cosa fuerte 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 jabonosa que no aguanto así que quería hablar de él porque yo no lo tengo en la colección pero reconozco que es un perfume vamos súper especiado es un perfume también amaderado muy amaderado pero también con una cierta personalidad bueno importante no que 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 se tiene que hablar de estos perfumes aunque no te gusten creo yo bueno el que se lleva la palma porque esté claro tú lees las notas y dices bueno pero esto tiene algo esto sí que tiene algo dulcecito este podría gustar no puedo o sea es no puedo con ese perfume es opium de ipsa logal no puedo no puedo y además últimamente yo creo que estos perfumes se han quedado como como grandes clásicos y con una realmente la persona que lo lleve tiene que tener mucha personalidad sí y son perfumes que ya no se huelen por la calle no se os fijáis ahora estamos muy en lo dulcecito lo tal y esta cosa tan tan potente no y luego queremos perfumes potentes no pero queremos perfumes potentes más dulcecitos más tal no esto no se huele ya por la calle pero yo no he podido nunca o sea yo lo siento mucho y mira que ipsa logal a mí me gusta y es una buena casa de perfumes y todo lo que tú quieras pero yo no he podido jamás con opium de ipsa logal en la salida tiene mandarina bergamota y muguet o lirio de los valles y en el corazón tiene mirra claro es que ojo mirra y jazmín y el jazmín mira que me gusta pero yo le noto o sea a mí esta mirra se lo come todo y el fondo tiene opopónaco ambar pachulí y vainilla a mí la mirra me gusta son notas la mirra al incienso son notas que a mí en perfume me en perfumería me gustan pero no sé yo no sé la combinación esta de opium no puedo no puedo ni con el o de parfum ni con el de toalette ni con absolutamente nada que se le parezca es decir el ómnium si ómnium el ópium el ópium no no entonces tengo estos dos grandes nos en perfumes especiados que son el de sisley y este este ópium yo no sé a vosotros os gustará no sé qué pensaréis pero ya digo tienen esta cosa para mí los dos como jabonosa y tal tiene un final como muy que no puedo con ellos bueno espero que os haya gustado este vídeo de perfumes especiados ya digo al principio os explico los que me gustan más y al final tenéis estos dos perfumes que no puedo con ellos que ya no sé por qué no o sea no sé si es porque por lo especiado no sé si es por una nota determinada no sabría decir por qué no puedo pero a mí esta cosa jabonosa que que se crea en estos perfumes no 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 lo soporto así que nada decidme un poco decidme si sois fans de los perfumes estos cálidos especiados si os gustan cuál es vuestro favorito y me vais contando y os voy contestando lo más rápido que pueda y